¿Por qué tengo derecho a suicidarme? ¿Por qué tengo derecho a suicidarme? ¿Por qué nací deprimido y de esta generación? ¿Por qué estoy aburrido que escribí esta canción? ¿Por qué Jaime Torres Bode se hizo un disparo en la sierra? ¿Por qué las chicas me ven con temor y con desdén? ¿Por qué tengo derecho a suicidarme? ¿Por qué tengo derecho a suicidarme? ¿Por qué busqué en internet la frase how come suicide? ¿Por qué encontré a mi mujer golpeándose la cabeza? ¿Por qué mi piel está hecha de tristeza? ¿Por qué nunca lograré callar las voces de mi cabeza? ¿Por qué prefiero ser yo y no un imbécil que juega con armas? ¿Por qué yo soy Dios? ¿Por qué me da la gana? ¿Por qué tengo derecho a suicidarme? ¿Por qué tengo derecho a suicidarme? ¿Por qué tengo derecho a suicidarme? Porque veo en los espejos el reflejo de mi muerte ¿Por qué tengo derecho a suicidarme? ¿Por qué tengo derecho a suicidarme?